¿Qué es el grupo que salió convocado por el Plan Nacional de Manejo del Fuego? Fue el grupo que más tiempo permaneció en la provincia de Corrientes. De hecho, me estaban comentando que quedaban solo ellos y el personal de parque. Y de la manera que se trabaja, de forma coordinada, conforme la logística que está manejando el Comando Nacional en Corrientes, recién el día de hoy fueron liberados, una vez constatado que todos los focos efectivamente han sido extinguidos y ya se terminaron las guardias de ceniza. Así que es una doble alegría, en primer lugar, por supuesto, porque nuestros brigadistas, nuestra defensa civil, la defensa civil de la municipalidad de la ciudad de San Luis, han llegado todos sanos y salvos. Y por supuesto, porque nuestros hermanos correntinos han concluido este proceso que llevó muchísimo tiempo, un fuego que comenzó en el mes de enero y que finalmente hace muy poquitos días que la provincia está por primera vez en tantos días sin ningún foco de incendio. Así que, bueno, es un día de festejos. Entendemos que es una problemática que produce daños a la ecología y a los bienes de las personas y pone en riesgo también, por supuesto, muchísimas veces la integridad física de los ciudadanos. Y creo que es un tema que tenemos que poner especial atención y fundamentalmente trabajarlo de manera federal con todos los recursos. Necesitamos un sistema nacional de manejo del fuego muy fortalecido en donde el CUO, el Comando Único de Operaciones, que es el comando que nuclea las distintas federaciones de bomberos voluntarios del país, ocupe una silla muy grande. El sistema de voluntariado es el sistema de sustento de todos los equipos de lucha contra el fuego, no solo en San Luis, en Argentina, sino que en el mundo. Aquí en la provincia de San Luis son casi 800 los bomberos voluntarios que se encuentran trabajando, o sea que tienen el mayor potencial de respuesta a operatividad. Creo que es allí donde tenemos que fortalecer el sistema y en ese sentido trabajar muy codo a codo con Nación y el resto de las provincias, porque cuando ocurre una situación como la que se presentó en Corrientes, no alcanzan los recursos de ningún Estado provincial para poder hacerle frente. El fuego se debe trabajar de esta forma, cada jurisdicción debe hacerse cargo de las situaciones recurrentes que se le presentan y debe tener operatividad para poder solucionarlas. Ahora todos tenemos que trabajar con una mano extendida para acudir a aquella jurisdicción en donde el fuego sobrepasó esa situación, si se quiere, habitual o esperable, y pasó a mayores. En donde allí sí, a través de un sistema nacional y abrazados con el sistema de voluntariado, tenemos que trabajar en conjunto para solucionar los problemas de fuego que tenga Argentina.